Música Cuando recorremos Corea, la idea de paisaje tiene que ver con las construcciones como vemos en este momento, las montañas, las ciudades luminosas, pero ha sido la naturaleza una de las grandes motivaciones a lo largo del tiempo. Vamos a compartir con ustedes algunos de los momentos más representativos de la pintura antigua de Corea, que ha sido inspirada por la naturaleza y por los animales. En 1799, Jeon Sujeon viajó a la costa de Gyeonggang-san, donde plasmó la obra, una pintura de las olas que hace que los espectadores se sientan frescos. El pintor poeta visitó los picos Gunokdae y escribió a detalle lo que vio en la sección superior izquierda. Olas ásperas chocan contra las rocas, espuma blanca forma entre el filo de las pequeñas garras. Música El kanji chino, para referirse al pez mandarín, suena igual al kanji que significa palacio. Por ello, a menudo se pintaba al pez mandarín como símbolo del deseo de aprobar el examen estatal para poder ser funcionario. En esta pintura de Jeon Sujeon, el pez mandarín también simboliza la primavera. Las flores de durazno en el agua están asociadas a un verso de la canción del pescador, del poeta Tangshan Shihe, que dice, el pez mandarín engorda en el agua por donde van las flores del durazno. Música En el siglo II a.C., un enviado chino llamado Shang-Yang trajo semillas de uva desde un área que hoy es Uzbekistán. A Corea, las uvas fueron introducidas entre los siglos X y XIV. De inmediato fueron usadas como motivo decorativo asociado a la fecundidad y la prosperidad. En esta obra, el pintor del siglo XIX, Shol Siong Hwang, logró producir diferentes tonos para pintar hojas, vallas, tallos, más allá de lo acostumbrado en la era Joseon. El bambú es otro de los grandes motivos de la pintura coreana, en donde los artistas se preocupaban de los pequeños detalles para hacer grandes diferencias. Esta pintura es de Kim Jin-woo, un activista independentista, calígrafo y pintor durante la época colonial japonesa de principios del siglo XX. Entonces el gobierno colonial buscó destruir el arte coreano y acercarlo a las tendencias occidentales del momento. La pintura vertical de bambú sirvió para simbolizar la dinastía Joseon. Kim se había alistado al ejército a la edad de 20 años y fue encarcelado varias veces por su participación en el gobierno provisional de la República de Corea. Incluso en la cárcel, practicó el dibujo de bambú con agua. En esta pintura, el bambú es grueso y erguido, como si fuera la misma personalidad de Jin-woo. Desde Seúl, Corea, para Canal 22, Olim Buendía y Huemansi Rodríguez.